No tengo un operador de cámara que me ayude hoy, así que en esta entrevista no voy a salir y presento desde aquí. Preséntate tú, hablanos de ti. Pues soy Di o Diego, uso los dos nombres, tengo 35 años, soy de género no binario y sería difícil describir exactamente en qué punto de lo no binario estoy, es algo así como entre lo neutro y lo transmasculino, pero es como fluido también. Y soy de Madrid, aunque ahora estoy viviendo en Bristol. ¿Cómo elegiste tu nombre? Buena pregunta, pues Di es parte de mi death name, pero también era como me llamaban a algunas amigues cuando era adolescente. Entonces me gustaba, en plan era como me llamaban y me sentía bastante identificado con Di y luego a raíz de Di pensé como en qué nombre ponerme en el DNI. Y no sé, y Diego me gustó, así que de ahí, o sea, primero fue Di y luego Di, y ahora uso los dos. Escogiste a propósito un nombre con el que, o sea, en plan de, vale, un Diego porque Di puede contar como diminutivo de Diego. Sí. O sea, estuve mirando, o sea, tenía que empezar por D y de todos los nombres que busqué así como en el espectro neutro masculino, Diego es el que más me gustó y que no está así muy repetido, aunque ya hay otros transmasculinos que se llaman Diego también, que es como, bueno, pues al final no somos tan originales, pero... Pero donde estoy viviendo ahora no hay muchos Diegos, así que está bien. Y era, es un nombre completamente diferente al que mis adres me hubieran puesto si hubiera sido un chico cis. Querían llamarme Antonio, como mi padre, pero... Dios mío, no tienes cara de Antonio. Ya lo sé. Aunque dicen que me parezco a mi padre, pero sí. ¿Cómo de importante crees que es la visibilidad? A ver... Para mí es súper importante en el sentido de que cuando yo empecé a conocer y a ver más personas trans binarias y no binarias es cuando yo empecé a darme más cuenta de quién era yo. En plan, porque si no conocía la realidad era como que estaba bastante perdido. Creo que es muy importante, pero a la vez también creo que no se debe comprometer la seguridad de un emisme si no es seguro ser visible. O sea, que también pienso que alguien no deja de ser válido porque no sea visible. Pero creo que es importante que si puedes lo seas porque pienso que hay gente que le va a ayudar como a mí a decir, Ostras, pues me veo reflejado en estas personas y ahora me siento menos solo y sé quién soy y ahora todo tiene mucho más sentido en mi cabeza y eso. Así que es muy importante. Yo lo primero que conocí de ti, aparte de que haces unas cheesecakes maravillosas, de las que todavía necesito la receta, es que haces fotos. Sí. ¿Quieres que te hable de ello? Sí, quiero que me hables de ello. Vale. Pues a ver, a mí siempre me ha gustado la fotografía, el arte y cosas así en general. Pero, o sea, como que cuando estudié Bellas Artes hice parte de fotografía y también hice pintura que me encanta, pero como me enganché más la fotografía. Pero no tuve alguien que me, como que me motivara externamente, o sea, de hecho todo lo contrario. Yo hacía, hice una serie de autorretratos y, bueno, hice varias series de autorretratos y por parte de los profes tuve reacciones de eso es lo fácil, como que hacer autorretratos era ir a lo fácil. ¿Qué pasa? Que hay fotos que yo veo ahora de esos autorretratos que reflejan muy bien disforia de género o cómo me sentía yo con mi cuerpo, porque una de las sesiones de autorretrato que hice era en el apartado que teníamos que hacer de desnudo. Y entonces, claro, es como, joder, si no hubiera hecho esos autorretratos aparentemente tan simples, no sé, no me hubiera ayudado a descubrir quién soy y haberlo reflejado en el pasado también. Y de hecho, o sea, una vez ya fuera del armario como persona trans, volví a estudiar, volví a la escuela de arte y luego a la universidad estudiando fotografía y tuve mucho más apoyo de mis profes y de mis compas y rescaté todo ese archivo de autorretratos y pues estoy trabajando en más. O sea, hice un proyecto que se llama Género Fluido también, que son una serie de autorretratos en los que pues de una forma, digamos, exterior represento o intento representar mi género y también la forma en la que me quieren y me querían ver por parte de la sociedad. Entonces, un poco hay como diferentes personajes, pero que también soy yo, que se mezclan entre sí y eso. Y luego, pues, siempre que puedo y tengo energía, pues sigo haciendo autorretratos y también hago retratos de otras personas en la comunidad LGTBQ. Y sobre todo estoy bastante metido en la escena drag y eso. Que te dejarán que es como hacer autorretratos y es ir a lo fácil, me resulta muy curioso porque creo que sacarse buenas fotos a uno mismo es algo bastante complicado. Sí, o sea, de hecho lo es y yo no sé ni cómo lo hice en esa época porque estaba trabajando con analógico y bueno, sí que hay algunas que están un poco desenfocadas y tal, pero tienen su gracia también. O sea, actualmente como lo hago es con una aplicación en el móvil y porque mi cámara tiene wifi, entonces la puedo controlar y ver el encuadre en el móvil, entonces es como más fácil. Pero cuando empecé a hacerlo era realmente complicado, en plan, normalmente pues ponía un cojín o un peluche en plan donde me iba a poner yo y enfocaba. Y entonces le ponía el contador de dos o cinco segundos, no me acuerdo, y me ponía ahí rápidamente y, o sea, creo que decían que era ir a lo fácil en el sentido de no tienes que buscarte la vida para buscar a otra persona, ¿no? En plan, no tienes que, fácil en el sentido social, pero también es verdad que, o sea, como persona con ansiedad social, por ejemplo, en la sesión que nos especificaban de desnudo, yo sí que prefería no contar con otra persona y aparte que no surgió, o sea, las personas que pregunté al final por una cosa o por otra, se me vinieron las fechas encima y tuve que hacerlo yo. Así que, pero sí, o sea, luego he aprendido con el tiempo que no es tan fácil como ellos decían. ¿Crees que tiene que ver bastante el hecho de que te interese el autorretrato con lo de la señora Sofía? Sí, porque, a ver, ahora ya no tanto, pero en el principio prefería mucho más trabajar conmigo mismo. Aparte de, o sea, buena parte es por un hecho de explorar mi identidad, pero sí que es verdad que interactuar con otras personas, aunque sean súper maravillosas, siempre me genera como algo de ansiedad y más tiempo para, necesito más tiempo para recargarme. Entonces, es como, bueno, necesito un sujeto para mis fotos, pues voy a ser yo. Que luego, en contraste, estoy trabajando en entornos donde la ansiedad social puede ser subir en plan en un evento de drag, que aunque sea muy queer-friendly y me pueda sentir bien, pues hay mucho ruido, hay mucha gente, puede haber contaminación lumínica también. Entonces, siempre después de un evento así necesito como mucho tiempo de bajar. Pero bueno, sí, la respuesta sí tiene que ver. Me interesa mucho, bueno, en general lo que he visto de tus fotos de drag y demás, sé que encontraste una exposición de eso, de suena, o de algo similar. A ver, ahora estoy en una pausa, pero yo también hago drag y o maquillaje. O sea, como que empecé creo que en el 2013, si no me equivoco, o por ahí, no. Soy muy mala para las fechas, perdón. O sea, empecé en un octubre trans, no me acuerdo muy bien ahora la fecha, pero luego lo dejé porque tampoco encontraba mucho como una escena de drag en la que meterme en Madrid. Pero cuando llegué a Vaz, pues como que empecé a conocer gente interesada en hacer drag y gente que lo hacía, y entonces pues empezamos a hacerlo juntes, preparamos algo para el orgullo. Entonces ya me empecé a motivar y a retomarlo y pues a comprar pelucas, trajes, algunos me los hice yo, otros fueron comprados, a comprar más maquillaje. Y entonces a partir de ahí pues ya también empecé a conocer más gente, gente en Vaz, gente en Bristol, viajar también a otros sitios para ver shows o para ir a convenciones y tal. Y entonces ya conociendo a toda esa gente y bueno, me empezaron, me contactaron también gente de un cabaret de drag kings para hacer las fotos. Conocí a estas personas a través del orgullo trans de allí, de Bristol. Y a partir de ahí pues ya empecé a meterme en lo que es la fotografía drag más en eventos y luego ya hice en 2018 un proyecto solo, o sea, de retratos de personas que hacían drag y que no están como muy metidas en el drag mainstream. Y así, así es como me metí un poco. ¿Fue buscar cosas que estuvieron fuera de lo mainstream? ¿Qué es lo que te dio la idea o las ganas del trabajo en ese que hiciste el proyecto? En gran parte sí, pero también, o sea, la mayoría de gente que hace drag con la que me rodeo no creo que entre en la idea mainstream de lo que es hacer drag. Entonces, sí que hay gente que no la conocía de antes, pero otra mucha gente la conocía en competiciones o gente que son colegas o amigues y pues no encajan por su identidad o por el tipo de drag que hacen que no entra dentro de lo normativo porque no tendría que haber una normatividad drag, pero parece que la hay y no es justo que el resto de artistas drag no tengan una visibilidad y un reconocimiento. No tengo ni idea de nada del tema drag. Entonces, ¿qué viene a ser lo que entra en lo mainstream? Y lo que no, o sea, ¿qué es lo que caracteriza a las personas estas que comentas que se salen de lo mainstream? A ver, creo que lo mainstream está bastante marcado por el programa de RuPaul de la competición de RuPaul's Drag Race y es un poco toda esa gente que se queda fuera del programa o gente que llega a entrar pero que es como utilizada para decir mira qué guay que somos súper inclusives, ¿no? En plan, pues después, por ejemplo, de una entrevista en la que RuPaul hizo unas declaraciones bastante transpoas, metió a una mujer trans en uno de los All Stars All Stars es como gente que ya ha competido y vuelve pero esa propia mujer trans ha dicho que se sintió utilizada y que ha sido utilizada para como hacer un lavado de cara de la transfobia de RuPaul entonces, ¿qué entraría de eso dentro de lo mainstream? Pues, si eres un tío cis gay y normativo, eso ya te mete ahí sobre todo si haces un drag que vaya muy marcado a querer parecer una mujer cis que vaya, vete tú a saber lo que significa eso pero tienen esa idea como de performar una feminidad que a mí que se performe la feminidad me encanta pero creo que se puede performar de millones de maneras y que no se debería quedar fuera, pues, por ejemplo, lo andrógino las drag con barbas, las drag gordas que muchas veces se utilizan en plan de mira, tenemos una en el programa pero casualidad que nunca gana ninguna y siempre como, muchas veces, como recurso cómico también las personas trans están bastante fuera de lo mainstream algunas han entrado en el programa pero, uno, o es porque no habían todavía salido del armario como personas trans o porque no habían pasado por quirófano porque, según RuPaul, si has pasado por quirófano y entras al programa, estás haciendo trampas bueno, y ni hablar de que los drag kings ni entran en el programa vale, pues, estaba hablando un poco de los drag kings y como ya todo lo que sean drag kings quedan absolutamente fuera de lo mainstream y cuando son, a veces he explicado que es un drag king es como, es lo contrario de una drag queen y no se profundiza en el tema por ejemplo, en la escena drag king de Reino Unido hay muchísima gente trans entonces, como que es una escena bastante potente y subversiva desde lo que yo he visto y que no es solo performance es también una herramienta para conocerte y explorar tu identidad entonces, creo que de lo drag solo interesa pues las risas, lo divertido, el show y con unos límites pero ya cuando es un reclamo y cuando es activismo y cuando también la gente quiere ser pagada en condiciones ya es cuando empiezan algunos de los problemas y ya pues bueno, hay programas que empiezan otras competiciones drag que han surgido que son más abiertas por ejemplo, Camp Wanakiki que pues ha habido pues por ejemplo, un chico trans que hace drag como queen como reina y la verdad que me sirvió bastante para como para haberme representado también pues drag drag queens con barba drag kings luego tenemos dragula también que es como más enfocado al tema de películas de terror y tal mezclado con lo drag y bueno esto es un poco spoiler puedo hacer spoiler spoiler alert ganó un drag king en la última temporada y bueno o sea no creo que lo hicieran como mira que guay somos o sea que en verdad pues tenía bastantes puntos para ganar y yo solo espero que este sea un paso para que cada vez haya más representación y bueno también hubo una también había una mujer trans en la competición no sé alguna persona también de género no binario entonces no sé yo creo que hay cosas que se están saliendo de de lo mainstream en algunas competiciones pero todavía esas competiciones tampoco son mainstream entonces sigue siendo necesaria esa visibilidad de lo que no es de lo que no le gusta a RuPaul por decirlo de nuevo exacto ¿notas diferencia respecto a intentar o conseguir trabajo en la fotografía aquí o a Inglaterra? sí estuve trabajando dos años y unos meses en en Madrid haciendo fotos en discotecas pero tela me pagaba muy poco muy muy poco pero claro yo estaba recién salido de la carrera de Bellas Artes y es como bueno es algo que se parece a lo que yo he estudiado voy a decir que sí en plan me lo tomé como unas prácticas lo que pasó que ya cuando estaba ya en ese segundo año una ansiedad social porque claro ni siquiera eran discotecas de ambiente era era casi todo muy heteronormativo menos alguna vez que me mandaban a Chueca que para que Chueca me pareciera el paraíso imagínate como era lo otro y y nada o sea me sirvió como experiencia pero venía cobrando unos 10 euros por discoteca y podía hacer como ya tres discotecas en la noche y luego con ese dinero me tenía que pagar el transporte me tenía que meter las horas de edición y por supuesto el equipo lo ponía yo y si algo le pasaba a mi cámara era culpa mía total que las condiciones eran muy malas ahora en las condiciones que estoy trabajando ahí en Reino Unido en Bristol principalmente no tengo un precio fijo por sesión o por hora porque pienso que hay eventos en los que me gusta trabajar y que tienen menos presupuesto y creo que o sea mi tarifa es como va en escala entonces según es tu presupuesto para el evento pues me pagas más o menos en general confío en la gente de que no me vayan a decir es que tengo muy poco presupuesto y en realidad tienen más todavía no he trabajado para una empresa muy grande entonces tampoco si fuera una empresa muy grande no le ofrecería ni siquiera que tengo una escala de tarifas le digo es esto o no es nada o por ejemplo cuando era un trabajo en el que no me motivaba para nada es como esta es mi tarifa lo tomas o lo dejas entonces también ahí estoy más metido en la escena LGTBQ sobre todo drag o circo o teatro y cosas así entonces es mucho más afín a lo que a mí me gusta y con gente que son también mis colegas o amigues o amigues de amigues entonces el ambiente en general es más agradable me pagan mejor aunque también he tenido como que hacerme ahí hacerme conocer de alguna manera ¿sabes? y bueno claro todas las sesiones que hice y trabajos para la universidad pues claro ahí no cobraba nada pero bueno también es experiencia son contactos y también lo hice porque me gustaba y sí que es verdad que pienso que allí el arte está un pelín más valorado que aquí no es ideal tampoco pero pero se le da se le da mira que no me gusta el capitalismo pero es que tampoco me gusta regalar mi trabajo si no si no es por algo en lo que yo crea realmente y no sé cómo explicarlo en verdad sí digamos que si la otra parte va a sacar un beneficio económico de ello yo reclamo mi parte porque también el equipo fotográfico cuesta dinero o sea aunque aunque él siquiera lo tuviera como hobby pues para pagar todo el equipo que tengo necesito dinero y bueno no me da todos los ingresos no tengo ingresos suficientes como para vivir de la fotografía pero digamos que me daría algo así como una tercera o cuarta parte de lo que gano y dependiendo del mes también hay meses mejores otros que no tengo nada y luego lo compagino con trabajo en el sector de cuidados y en España no te llegaba a dar ni ni para pagar el equipo un poco para comprar las pilas del flash y comprarme un flash nuevo y ya está pero no me daba y trabajaba cuando estaba en Madrid trabajaba todos los fines en plan normalmente sábado y viernes y sábado y a veces entre semana y no me daba o sea me tenía que ayudar mi familia o lo que fuera ¿cuántas horas te llevaba cada discoteca de estar ahí sacando fotos? entre hora y hora y media o sea que y claro y eran unas horas peores a las que estoy trabajando ahora ahora lo más que es lo más tarde que es algo a lo mejor son las 2 de la mañana cuando estaba trabajando aquí podía acabar a las 5 claro metete a las 5 en el bus o en el metro y claro lo peor vino cuando empecé a transitar físicamente no médicamente todavía pero sí que me corté el pelo empecé a utilizar ropa más acorde a cómo me sentía entonces la gente estaba muy insegura de mi género y eso se se tradujo en acoso porque ya bien me leyeran como lesbiana que no soy o como persona andrógina o como como chico siempre había alguna pregunta así cómoda y entonces ya fue uno de los pasos para o sea fue como un empujón para salirme de ese trabajo porque bueno hay que decir que no tenía ni contrato ni nada o sea que ni cotizada de seguridad social ni nada de nada así que eso es y claro transitar físicamente ya me hizo el trabajo aún más difícil no sé si tengo algo más que decir no sé vale tú voy allí y no estoy ok chau hasta luego muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.